El expresidente Juan Orlando Hernández tiene como fecha límite este lunes para anunciar a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que presentará un escrito con el que buscará anular su condena. La Justicia de Estados Unidos otorga un plazo de 14 días hábiles para informar que presentará una apelación luego de una condena. Una vez planteado este escrito, Hernández tendrá un plazo de 120 días para trabajar la apelación junto a su abogado Renato Estabile en la cárcel administrativa de Brooklyn. Hope fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. El expresidente, que gobernó el país durante dos mandatos, estuvo en el cargo hasta semanas antes de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022. Hernández fue declarado culpable el 8 de marzo tras un juicio conjurado de tres semanas por el delito de usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos.